¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy Nexus HD. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy ya estamos en un nuevo vídeo de World of Tanks. Estamos con nuestro compañero Severete. ¡Hola! Y nuestro compañero Nefita, ¿qué tal estás, hermano? ¡Listo para servir al combate! Muy bien, perfecto, porque yo soy el capitán del equipo. En fin, hoy, hermanos, vamos a jugar World of Tanks. Os recuerdo de que es un juego totalmente 100% gratuito. Y si lo descargáis aquí abajo en la descripción desde el link a los nuevos jugadores, os darán un regalo bastante guay. Os regalan un tanque Premium T-127 soviético, que los tanques soviéticos son de cerca, duros y de cerca. Tier 3, 7 días de Premium, 100% gratuitos, y 500 de oro. Bastante oro, la verdad. Yo estoy jugando con la cuenta de Cerbero, que me la ha dejado. Hace un poco de chaval. Buen nombre, Usurapix, para la gente que no lo conozca. Importante este código, solo es para los nuevos usuarios, ¿vale? Para la gente que quiera empezar a jugar ahora, ¿vale? Es un juego muy entretenido, muy guapo, y además, como os digo, es 100% gratuito. Recuerdo, aquí abajo, el link en la descripción, hermano. El otro día, los de World of Tanks me pusieron literalmente un profesor particular para que aprendiese a jugar a este juego, porque ya sabéis que he hecho varias promociones ya de este juego, y yo creo que han visto que era un poquito novato, y dice, bueno, al chaval este le vamos a ayudar un poco, porque parece que le falta un poquito un airboard. Y me estuvieron explicando un poquito cómo iban los tanques y todo eso, así que ahora soy un probazo, ¿vale? De este juego, no digo más. No, a ver si es verdad, a ver si es verdad. No tienes que enseñar, no tienes que enseñar, compañero. Yo, a ver, la verdad, es que me explico muchas cosas, la verdad. Yo, me dijo que me pillase los tanques soviéticos, ¿vale? Vamos a pillar tanques soviéticos. Este, este, el KV-1, tanque pesado. Vale, hermanos, yo estoy listo. Yo me voy a pillar un japonés, me gusta la tecnología japonesa. Nefita, si quieres te puedo aconsejar un poquito de qué tanques mejor y qué tanques peor. Nexus, si tuvieses que coger entre un Type 3 Chinú o un Type 3 Chinukai, no sé, pero yo te digo que Cerbero no tiene ninguno japonés. ¿Por algo será? Por algo será. Hombre, se habría desapigado el Churchill 3. Un buen tanque, la verdad. Hombre. Hermanos, empezamos la batalla. Y tendríamos que haber cambiado un poquito de tanques porque llevamos los tres tanques pesados. No sé si os habéis dado cuenta. Tanques pesados es básicamente para meterse ahí, en plan, a la marabunta podrida y reventar a todo Kisto. Bueno, perfecto. Ya, pero el problema es que vamos a tener que ir los tres bastantes juntitos, ¿vale? Y también tenemos que evitar que pase nuestra frontera invisible, ¿vale? O sea, es importante. Hermanos, yo he estado jugando, que es un profesional de esto, con un tío que juega a esto desde hace 500 millones de años y me ha estado enseñando todos los secretos y los entesijos de este pequeño juego, ¿vale? Así que, hermanos, seguidme si queréis vivir, hermanos. ¡Vamos! ¡Vamos allá, chicos! Nos van a matar en la primera rotonda. Que no, hombre, que no, que no. Mira. Yo me quedo en base. La munición 3 es la munición buena, ¿eh? Yo no se la quiero gastar a Cerbero, la verdad, pero bueno, igual la tengo que usar, que es la mejor munición de todas, la munición 3. La verdad. Pobre Cerbero. Tú, tú, ponernos la munición 3. Nefa, monta la munición 3, que vamos a reventar con eso. El Nefa tiene la torreta pequeña. ¡Ah, brincao! ¿Eh? No te metas con mi torreta. Tiene la torreta de nana, el Nefa, tú, tío. ¡Ay, qué torreta! ¡Usted se ve! ¡El se ve no tiene torreta, el se ve! Yo sí, yo sí. ¿Qué nana? Pero, hombre, porque yo soy de calibre pequeño, pero penetrante. ¡Hostia! ¿Por qué está a tu derecha, ¿quieres? Mira, el mío tiene camuflaje y todo. Oye, pero ¿qué te metas a peor ese piso tan enorme, Nefa? ¿Qué tal? ¿Para qué es ese gigante? Los tankes japoneses son gigantes, macho. Son todos gigantes. ¡Chicos, esperadme! Es como tener un blanco ahí fijo para que le disparen, ¿sabes? Vale, importante, chicos. Importante, que el primero va a ir los exploradores. Que tienen que verla y todo eso. Vale, por aquí puede que nos encontremos alguien, ¿eh, chicos? Por aquí. ¡Mira! ¡Mira, hay uno, hay uno, hay uno! Jasper, se llama Jasper. Quiero que se ve todo el mundo quieto, ¿eh? Vale, avanzamos, avanzamos, avanzamos. ¡Ay, me he cagado! ¡Estás atascado! Ya, perdona. ¡Qué par de reyros ya pesados! ¡Esto es una misión seria! ¡Hostia, se le han de justo, hola! ¡No, no, no, no! ¡Tiene gancho en la cabeza! ¡No, no, no! ¡Tiene gancho en la cabeza! 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 ¡Ayuda, ayuda, chicos, ayuda! ¡Estoy reparando las surugas! ¡Estamos en ello! ¡Qué par de crítico a uno! ¡Lo he reventado, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Cara, cara, cara! ¡Hostia, te han reventado, hermano! ¡Apártate! ¡Apártate, que vente! ¡Y un huevo! ¡Yo voy para atrás! ¡Para atrás! ¡Vale, para atrás! ¡Tiene gancho en mi vida! ¡Mi vida se ve! ¡Vale! ¡Cuándo te ha par pelo! ¡Hostia, has reventado! ¡Se ha ventado! ¡Se ha ventado! ¡Bueno! ¡Mira el Nefa, tío! Y es que tiene un tanque más grande y no le dan, ¿sabes, tío? ¡Nefa! ¡Van a por ti! ¡Nefa! ¡Colme! ¡Huye! ¡Mira! 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 ¡Contra un japonés igual que él! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Esto va por el agua? ¡Sí, sí! ¡Es híbrido! ¡Es híbrido! ¡Puedes ir a la otra costa! ¡La otra brilla! Bueno, lo que decía, chicos... ...que... Ahora hay que tomárselo un poco más, en serio Es que no sé más... Se nos ha ido la vía, se nos ha ido la vía, chicos Vamos a pillar otro sal, que va Nexus, tú que has entrenado con un profesional, cuéntanos, ¿qué nos ha visto mal? Pues... ¡A él! ¡A él! ¡A explotar primero! ¡Mírame ese brete! ¡Un profesional me enseñó a jugar! ¡Voy a coger otro tanque! ¡Este! 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 ¡El T-150! ¡Venga! Tío, ¿sabes lo que me contó el historiador, tío? Bueno, el historiador... Es que... El tío que me estoy enseñando, se ve que es historiador Es historiador, literal, 100% real Y me estuvo contando que... Yo le dije, oye, ¿y los españoles qué tanques teníamos? Y yo dije, bueno, no teníamos tanques Vaya, vaya Sí, tío, unos tanquecitos súper pequeños Y que lo que hacían era robar los tanques a los otros Ah, mira, que... ¡Usted, bregui ese tanque, bro! ¿Qué es? ¡Mira qué ruedas! ¿Qué tiene ruedas? ¡Qué pepinaco, no? ¡Hala, bro! Tiene que correr un montón por el desierto ¡Hala, qué guapo, tío! Es que tantos tanques en este juego, bro Me flipa, eh Eso sí, le pegan un tiro y le pinchan una rueda Hombre, claro, le pinchan la rueda, claro Vale, escuchadme, chicos Esto me lo ha enseñado, es una estrategia que me ha enseñado este chico, ¿vale? Se quita los demás Pones la munición buena, la 3, la 3, eh Nefa, Nefa, para Nefa, joder Tenemos que movernos antes de que nos den los que están atrás, eh Vale, vale, vale Vale, hay uno que está 92 de vida ahí, eh, chavales Hay uno que está 96 de vida A ver, chicos, vamos a hacer movimiento estratégico Venid por aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace, hippie? ¿Tú quién eres? ¿El que va por la montaña? Este, este, sí Nexu, volcamos a Nefa No podéis Si que no Hostiaos, chaval O sea, que a mí le cuesta que a mí no sube, bro Empujame un poco, ¿se ve? Soy bueno, a ver si subo yo Nefa, no hagas eso, tío ¡No hagas eso, macho! Izquierda, chicos ¡Ojo, adelante, adelante! A la izquierda nos da un tanque Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Me ha dicho el de las redes que le he dado de pleno, eh Pues tenemos que ayudar a los de la derecha Tenéis que poner la cara La cara es la parte más dura del tanque, eh, la cara Claro, claro, claro Hostia, que me ha dado, que me ha dado, bro Si, a la izquierda tenemos Es el que me ha dado, es el que me ha dado Se les queda poca vida, vamos a por ellos Quiero que ese es el que me ha dado Vale, vale, lo tengo, lo tengo Estoy cazándole, eh Hostia, que tengo fuego en el tanque, tú ¡Que me cago en la leche! Dale a ese, dale a ese, dale a ese, chavales ¡Le he dado! Dispárale y escóndete, disparale y escóndete Y escóndete Y se carga Disparas, te escogenes y te cargas, chavales Le he dado y lleno, loco Que esto me lo ha enseñado el profesional Disparas, te escondes y recargas Toma, le he dado Buena Cuidado, a ver, cuidado, bro Me ha explotado Hostia, ¿quién te ha matado? Vaya misilazo me he llevado Uno con una piroca más larga, tú Nexu, tenemos una a la izquierda cerca, eh Oye, que son más que nosotros, eh, tío Son bastante más que nosotros Hacemos una cosa, vamos a su base Y conquistamos la bandera Pues que voy súper lento, tío, yo, mira ¡Nexu, que viene! Que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí, bro Dale, 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 dale Uy Dale, que voy por el otro lado, SB Voy por el otro lado Joder, bro, tío ¡Tira pa'lante, tira pa'lante! ¡Vamos, Nexu! ¡Vamos, Nexu! Te va todo lento Vale, mierda, no me llega el cañón, tío ¡Nexu, no falles eso! Te han dado delante, delante, bro Lo veo, lo veo De las torres El motor no responde ¿De dónde me están dando, bro? Tío, me están disparando desde allí, tío Los enanos esos, macho, me están dando Uy, estáis lentoosa, nada, tú Tranquilo, tranquilo Uy, se ve al pozo ¡Nexu, eres la única esperanza de nuestro equipo! Confiamos en ti Lo veo, lo veo, lo veo ¡Nexu, por atrás! ¡Por atrás, Nexu! Vaya Tranquilos, hermanos, tranquilos Esta es la de calentamiento Volvamos a la base Vale, eh, a ver Es que no lo estamos jugando bien A mí el profesor me dijo Si vas con este gordo Tienes que meterte ahí Al pilón, ¿sabes? Al pilón a tope Lo que pasa es que antes lo hemos jugado mal Porque me he metido yo solo Y me han hecho un 7, ¿no? Pero bueno Tenemos que ir a fuego, eh, ahora A ver, voy a mirar el mapa, eh La base enemiga está por allí, ok Tenemos que hacer un rodeo por aquí Y vamos por la izquierda Por los edificios aquellos que hay ahí, ¿vale? Vale Sí No, sí, no, se ve, sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hermanos! Munición gorda, munición gorda, eh Vendrán por la izquierda del pueblo, eh, chicos Vale, vale, vamos por aquí Por dentro de las casas, chicos Vamos a pedir la protección por dentro de las casas Yo estoy con severo, eh Vale, tenemos uno a la izquierda, eh Encima de la montaña Tenemos dos Lo veo, lo veo Cubríos con las casas, cubríos con las casas Toma, le he dado No se ha penetrado el blindaje, vale Vale, tenéis que moveros un poco Y no os quedéis aquí Que necesitamos visión, chicos Sí, hay que ir aquí a rodear por la derecha Toma, le he dado ¡Oh, que se lo mato, que se lo mato! Hay otro ahí, hay otro ahí, hay otro ahí, eh Lo he reventado, lo he reventado Lo he reventado, lo he reventado Vale, muerto, muerto, muerto Bien, bien, lo estamos jugando bien ahora, chicos Vamos, va Avanzamos, avanzamos, avanzamos Que hay uno aquí, avanzamos, vamos ¿Por qué te pones ahí que tú eres en medio? Tengo menos uno detrás Madre mía, madre mía ¡Ostras! 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 ¡Han de rebelde a la SEGA aquí delante, Nexus! ¡Corre! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás que viene! Tranquilo, 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 bro Nos cubrimos con el cadáver de SEB Vale, ahí hay un T6 ahí en medio Cuidado que... Tienes uno, eh Tienes uno a la derecha, entonces Vamos, le he dado, le he dado, le he dado Impacto crítico Vamos, le he dado Impacto crítico Le he roto la oruga, eh Le he roto la oruga Vale, vamos ¡No, Nexu, por la derecha, Nexu, por la derecha! Vamos, pero ayúdame, Nepo, ayúdame a matarlo Me has reventao, que te has reventao Me has muerto ¿Que estás muerto? Sí, me has reventao, a la derecha Joder, tío, me lo mato Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Quiero matar a este al menos Vale, está muerto, está muerto, está muerto Lo bueno es que te estaban de frente No te has dado nada, eh Vale, perfecto Ahí, ahí, lo tienes, lo tienes delante Lo veo, lo veo, lo veo Hay otro, eh Sí, lo sé, lo sé, bro Hay uno que está muy bajo de vida, eh Mira dónde me han dado los tiros, mira dónde me han dado, tío Aquí, en toda la cabeza, tú Tranquilo, profesor, si estás viendo este vídeo ahora Que sepas que voy a utilizar todos tus consejos No se acuerda de ninguna Sí, que sí, que había que, mira Él me dijo, ponte así, mira, ponte así, me dijo Uy, 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 voy a apoyar a mi amigo Voy a apoyar a mi amigo ahí Allá va el tanque de su loncito Verá Mira cómo se esconde la gata de clavagueras La, 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 delante, delante, delante Se ha matao La reventa, la reventa, la reventa Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Ojo, el que pasa por tu lado Ojo, el adelantamiento Ese es un cazacarros, eh Cierra el beba Aperta, desgrateao Que no lo cierres, Nexu Que sí, que voy yo primero Que soy el cazador de tanques, tío No, el cazatanques es el que va a... Toma, toma, toma Le he dado la oruga, le he dado la oruga Aquí no me da, eh Le meto así, le meto así Ayúdame Dale Dale Va loco, eh Va loco ese, va loco, eh ¿Qué haces, qué haces, tú? Lo matas, tío, lo matas Lo han matado, es que es totísimo, bro Vale, Nexu, por Dios Arregla el tanque, por Dios Uy, 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 está dando la vuelta Lo veo, lo veo, lo veo Vale, estoy parando las palas por delante Estoy parando las palas por delante, tranquilo Uff No pasa nada porque lo esquivo así ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! Dos, tienes ahí Mira donde va Vale Estoy más jodido Mira cómo aguanto, eh Mira cómo aguanto los tiros ¡Cómo aguanto! ¡Ponid a por mí! ¡Vamos! Eras el último de la partida Lo sé, de todos los tanques Había un montón de los demás, tío El Churchill me voy a pillar, el Churchill Este, este, este Vamos los tres con carros pesados ¿Vale? Literalmente Solo hay un carro pesado más en toda la partida Así que tenemos que... Mira sus carros pesados, son gigantes Y los nuestros súper pequeños Porque son de nivel 7 los suyos El tamaño no importa Lo que importa es cómo lo muevas el tanque Exactamente ¿Por qué va tan lento en mi tanque, bro? Me he hecho siempre un bato lento, ¿eh? Joder, macho, ¿qué le pasan a mis tanques, tío? Mira qué ruedas más pequeñitas tiene mi tanque, tío Si son de ciclo, ¿de dónde las han cogido estas ruedas, macho? Tienen un buen cañonote, ¿eh? Vamos a pillarles por el otro lado, ¿eh, chavales? Por el otro lado Cuidado con las ruinas no las tenemos que tienen años de antigüedad, ¿vale? Vale, vale ¿Has disparado? ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver si estaba la ruina bien Pues ahora has avisado Joder, has avisado a los demás, nefa Que de verdad Se han disparado también de atrás a tu segundo No se puede llevar un chaval más tonto, tío, en el grupo Mira, ahí de arriba tenemos uno, ¿eh? Sí, sí, ahí de arriba tenemos uno Si no nos ha dado cuenta de nuestra existencia Abajo, abajo, en la playa, chavales, en la playa En la playa hay uno, sí, en la playa hay uno Cuidado, cuidado, que vienen por aquí, vienen por aquí Cuidado Hostia, ¿de dónde me han dado? Ah, que están allí Toma, del haciao Hostia, que hay un montón Se ve, sal de ahí, sal de ahí, Se ve Hay un cazacarros al final Hay un cazacarros, Se ve al final Por la izquierda, por la izquierda, Nexus, por la izquierda Disparate el cazacarros, que tiene una mierda de armadura Me he volcado, me he volcado, me he volcado ¿Has volcado? Casi, casi Por delante, chavales, por delante, chavales, por delante Pero que no ha hecho un manoso, un manoso, no lo veo ¡Ojo, ese grande! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele, hazle, hazle, hazle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le he jodido la oruga, le he jodido la oruga! ¡Lo tenemos, el primer estrés! ¡Vamos, chico, el vamooooon! ¡Vamooon! ¡Hola! Vale, muerto, muerto, muerto Vale, vale, el otro, el otro, el otro, el otro ¡Me estoy cubriendo con el cadáver de ese velete! ¡Nefa, no me muevas, Nefa! ¡Qué tipo de nada! ¡Joder, tío! ¡Aparta, Nefa! ¡Aparta, joder! ¡Tiros de ahí, tiros de ahí! ¿Qué tío, qué tío, qué tío, macho? ¿Qué tío? ¡Nefa, me cago en la mente, tío! ¡Qué pisao que eres, bro! ¡Que no me he comido, no! ¡Has sido tú ahora! ¿Qué pisao? No me he dejado ni retroceder, macho ¡Tú me he pegado, tío, como una mosca! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Toma! ¡Buena! Están pillando, están pillando, ellos están pillando ahí Están pillando, ya están yendo los tiros de los tanques que van atrás ¡Ojo, lo han reventado, lo han reventado, eh! Sí, sí, lo están reventando, lo están reventando Ahí, ahí lo están metiendo ¿Qué dices? ¿Cómo me han dado, bro, eh? ¿Cómo me han dado? Va por abajo, eh, cuidado que van por abajo, eh Moveros, 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 moveros ¡Cuidado, Nexus! ¿Dónde vas? ¡Cuidado! ¡Horquía! Vale, ese momento, uno momento aquí, vale, perfecto ¡Vaya envolvente! Aquí, aquí, en este sitio, se ha distribuido toda la batalla Gracias a nosotros, chavales Pegaos un golpecito en el pecho, porque somos los mejores Y ahí, yo me he sacrificado por vosotros Bueno, no sé yo, ¿eh, tampoco? Sí, sí, bueno, yo creo que a lo mejor ni llegáis ¡Uf, traza el nef a tú! Nexus, yo de ti me desfirié hacia las manchas ¡Nexus, corre! ¡Y aquí he esquivado, bro, tío! ¡Corre, no te disparas, me cago en su madre! ¡Vamos, tira, 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 tira! Míralo, ese, ese traslado, el de la derecha, el T25 ¡Ah, ese de ahí, ¿no? ¿Ese? Sí, quedan tres solo de ellos, ¿eh? ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, quedan dos! Este y aquel de allí Quedan esos dos Mira, le está dando, le está dando, le está dando ¡Vamos, vamos! ¡Es que va muy lento mi tanque, macho! ¡A ver, hombre! ¡Hostia! ¡Se han reventado tú a este! ¡Ese tanque tiene un blindaje! ¡Se toma, se toma, se toma! De seis centímetros tiene un blindaje el que tú llevas, ¿eh? Bueno, me lo he inventado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Me va a matar! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Gira un poco, gira un poco! ¡Cinzaguea, cinzaguea! ¡Tío, ¿por qué le quito cuatro, bro? ¡Por qué le quito cuatro! ¡Tío, tío! Es que hay que darle ahí la torreta, bro, tío En fin, hermano, no sé qué pasa, tío Vamos a jugar nada más, a ver si ganamos alguna Venga, va ¡Chuchilnub! ¡Te dicen en el chat! ¡Chuchilnub! ¿Me han dicho noob? ¡Sí! Y eso que la da clase es un profesional ¡Me da tiempo! ¡Ya no me acuerdo, loco! ¡Vale! ¡Mira, este, este! ¡Este era bueno! 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 ¡Como victoria! ¡Mira, toma! ¡Victoria, adelante! ¡Venga, hermano! ¡Somos buenísimos, eh! ¡Buenísimos! Chavales, escuchadme, eh Los enemigos están al frente Vamos a ir por la izquierda del parque Y vamos a rodear todo esto Y le vamos a enviar por la espalda ¿Qué os parece, chicos? ¡Exacto! Os subimos al castillo Al castillo, la zona del castillo es muy buena, eh Ya, pero es que Lo malo es que no tenemos tanques para disparar desde ahí, ¿sabes? Estos son que se mueren súper rápido, eh, tío Estos tanques Pero que flipado, pero no te va a hacer rápido Bro, es que este tanque Mira, mira, mira como se mueve, tú, tío Os le he dicho que este era bueno ¡Hostia! ¡Cavales! ¿Qué pasa? Os podéis ayudar, por favor ¿Sos nefitas? O así hasta calent... ¡Nex! ¡Nex! ¡Hostia! Lo ha decantado En fin, hermanos, hasta que el vídeo de hoy Ya sabéis que tenéis el link en la descripción Si queréis bajaros el juego gratuitamente Que por cierto, os dan todo lo mencionado anteriormente Y nada más que deciros ¡Un besazo! Y si queréis más, dadle un súper like No os olvidéis de suscribiros al canal Dadle a la campanita para estar notificados a todo lo que subo Y nada más que deciros Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!